Tu mañana, by Cachicha. En el día de hoy yo quiero hablar sobre unos hechos violentos que ocurrieron el fin de semana en torno a mujeres, tragedias. Una fue el pasado viernes, una menor de 16 años que fue ultimada por un hombre de unos 39 años. Una noticia desgarradora que lamenté mucho porque una jovencita en la flor de su juventud. Y voy a hacer un análisis desde el enfoque periodístico que le dan los medios, que me parece errado. Y que para que podamos terminar con esta cultura de los feminicidios hay que hacer cambios profundos, pero cambios en la sociedad, cambios en la manera de comunicar esas tragedias, que creo que eso está influyendo en que nuestra sociedad y en que nos estén matando a nuestras mujeres. Otro hecho también lamentable y que ocurrió en el fin de semana en Ocoa, un empresario, intentó e hirió gravemente a su pareja. Me parece que le dio tres disparos y luego este se quitó la vida. Afortunadamente la señora con quien él procreó dos niños, pues está ya estable y no ha perdido la vida. En ambos casos hay un patrón donde un hombre que le lleva muchos años a su pareja, a la mujer. En el caso del de Herrera, la jovencita tenía 16 años, el hombre tenía 39. En el caso de Ocoa no han revelado en sí la edad de cada uno, pero en las fotos se evidencia una marcada diferencia de edad. Entonces son patrones que lamentablemente degeneran en este tipo de tragedias. Y yo quiero llamar la atención sobre un titular, se lo mandé a José cuando pueda, José, lo pones en la pantalla, porque ¿cómo es posible que un medio pueda titular esta información? Hombre última a su pareja de 16 años en el sector de Herrera. No voy a decir el medio, me lo voy a reservar, porque yo lo que quiero es hacer el llamado de atención de este titular. O sea, una niña de 16 años no se supone que es pareja de nadie. O sea, no puede ser que un periódico aquí titule hombre última a su pareja de 16 años. No, es una menor de edad, es una niña. Y no puede ser que aquí los medios, los periodistas, la sociedad vea como normal que una niña de 16 años tenga una relación. Y yo estuve leyendo la historia de este caso, donde la niña ya tenía tres meses viviendo con este hombre de 39 años, que le llevaba 23 años, bien pudiera ser su padre. Y la familia que le pedía a ella que volviera a la casa, la familia dice que la jovencita le decía que ella con un noviecito de su edad no iba a tener futuro, que los muchachitos de su edad no le pueden dar nada, porque estamos criando en una sociedad, sobre todo en los barrios, están criando a las niñas con que el hombre tiene que proveerle, con que el hombre tiene que darle, y no le estamos enseñando a educarse, a formarse, a prepararse para obtener lo que quieran en esta vida. Y cuando yo leí este caso, me recordé de un hecho, de otra noticia que pasó a inicios de año, donde una madre puso una denuncia porque un mayor de edad se había llevado a su niña de 11 años. Y ella procedió a ir a la policía a poner una denuncia porque un hombre de 29 años se había llevado a su niña. Y ella le decía, por favor, devuélveme a mi hija, pero fue a la policía. Entonces, en este caso de Herrera, la familia bien pudo ir y poner una denuncia porque se trata de una menor. Pero si vemos como normal que una niña de 16 años se vaya con un hombre mayor, entonces no van a proceder a poner la denuncia. Y eso es lo que está pasando con este caso. O sea, vemos como normal que una niña de 16 esté con un hombre de 39 y no hacemos nada. Si la familia pone una denuncia, hoy no estuvieran llorando a esta niña de 16 años, que este animal, este antisocial, la estranguló e intentó descuartizarla y le entró en un tanque. Entonces, mi llamado es a esas madres de menores, a esas madres de niñas que están teniendo noviecitos, a que estén pendientes. Y si tiene un novio mayor de edad, y usted no está de acuerdo porque encuentra que es una relación tóxica y dañina, usted bien puede ponerle una querella porque es una menor de edad y está bajo su responsabilidad. Aquí no podemos ver como bueno y válido que una niña de 16 años esté teniendo relaciones con un mayor de edad. Y esa es una tarea de todos, de los periodistas que tenemos la responsabilidad de informar. No podemos ver como algo normal, no podemos normalizar que una niña esté con un hombre mayor de edad.